Hoy cumplimos el deber internacionalista, llevando a cabo esta hazaña de resistir, llevando a cabo esta proeza heroica. La más joven generación de cubanos en el camagoyano municipio de Florida le rindió tributo al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, al hombre que llevó la luz de la enseñanza no solo en Cuba, sino a otras partes del mundo. Hoy nosotros los pioneros tenemos escuelas gratuitas, hospitales, gracias a Fidel que luchó y combatió y nos dio todo esto de derecha a nosotros los pioneros. Nosotros tenemos un gran compromiso con Fidel ya que sin él no tuviéramos todo lo que tenemos, no tuviéramos educación ni salud gratuita y nosotros los jóvenes tenemos gran compromiso porque tenemos que seguir luchando por la revolución para que siga siendo lo que es hoy. Nosotros los pioneros tenemos que cumplir con nuestro máximo debe que es estudiar y así mantener nuestra revolución, defenderla siempre y donde estemos. Edel Quintana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Aunque sea con una papa caliente y un moniacho caliente, estoy conmigo. Y después de un canjón, una vez Baraguay, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguay. Y aquí, en este 137 aniversario ante la estatua de José Martín, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martín. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su pueblo, anegado en sangre y no perece en la concienda. Si no creyera en la esperanza... Los profesionales de la salud pública en Florida también le rinden tributo al comandante en jefe Fidel Castro. Los hijos de esta tierra, integrantes de la brigada Henry Riff, quienes combatieron el ébola en otras latitudes, tienen el alto compromiso de seguir adelante esta obra al materializar la máxima socialista de compartir lo que tenemos con los humildes del mundo. Si no creyera en lo que ha crecido... Siempre para nosotros, siempre el comandante Estrabio, lo que recibimos y lo voy a decir, recibimos ejemplos, lo que recibimos todo lo bueno, lo que hemos dado a la revolución, ha sido muy altamente, perfecto y ahí está. El compromiso que nos queda es seguir compartiendo no lo que nos sobra, sino lo poco que tenemos y seguir dando el paso al frente con otras misiones, salvando vidas en otros países, en los países más necesitados. Yo estuve en la misión de Sierra Leona, en la lucha contra el ébola, una misión que fue una misión que jamás en la vida, hasta echándome el alto grano de arena, se va a cuidar, porque allí siempre estuvo presente las ideas, lo que nos inculcó. Y tuvimos una experiencia que yo por primera vez en mi vida pensaba con los CESNOS, cuando en la mirada de colaboración nos dijeron, tienen una sorpresa y todos allí nos concernamos y estábamos preocupados y se decían, no, viene nuestro comandante a veces, no viene nuestro comandante, pero no, no fue así, fue Raúl el que nos despidió, pero siempre mandándonos, echándonos la mano y dándonos de salud. Fidel les dice, el galón lo que dice es que se cuide, que se cuide, como así hicimos firmes, nos miramos los 162 colaboradores con la frente en alto y le decimos a nuestro comandante, hemos cumplido. Fidel no ha muerto, Fidel va a vivir siempre entre nosotros, físicamente puede desaparecer como puede haber desaparecido cualquier líder, y mucho más entre el personal de la salud, que fue siempre inspirador de estas misiones internacionalistas a las que fuimos parte de nosotros. Eidel Quintana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Combana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Combana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La vida y la historia nos ha puesto a prueba con la pérdida física del gran jefe, comandante Fidel Castro Ruz, pero el momento no es de llanto, es de combate, es de seguir adelante para no dejar caer las banderas del socialismo. Gracias a ella, a la revolución, ella está hoy con buenos tratamientos. Para ella siempre va a estar bien, defender nuestra revolución y el socialismo y todo lo que tiene que ver con la revolución. Todos los ideales tenemos que seguir. El compromiso es seguir su ejemplo, ese es el compromiso. Bueno, yo pienso de Fidel, que es un hombre como él nunca muere por sus ideas, que nos ha dejado impregnadas en los niños, en los enfermos, en la educación gratis, que es un internacionalista entachable y para mí es el rey de América Latina. Y yo pienso que en un momento de mucho dolor, el mejor homenaje que le podemos hacer al comandante en jefe es el cumplimiento del deber diario, continuar la lucha y que confíe el mundo y Cuba en los comunistas cubanos, en los militantes del partido y en todo el pueblo está el relevo asegurado. Es del Quintana Lugo, sistema informativo de la televisión cubana. En el Quintana Lugo, en el Quintana Lugo, sistema informativo de la televisión cubana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En una ocasión oímos lo que decía Juan Juan Almeida que Fidel había dignificado al negro, al hombre, al negro, a la mujer y al niño. Y es cierto porque que éramos nosotros hubiéramos podido seguir siendo en aquella época antes del triunfo de la revolución. Por eso, por eso es muy poco lo que podamos hacer hoy en día por él. Sinceramente, todavía nos cuesta trabajo pensar que no lo vamos a tener. Pero sabemos que su obra es tan grande que vamos a sentirla en cada minuto y en cada momento de nuestra vida. Fidel, para nosotros, para nosotros es un día difícil. Murió el hombre más grande que ha tenido el planeta. Fidel es el padre de Cuba y del mundo entero. Fidel ha estado en todas las batallas. En el deporte ha estado en todo. Recibimiento de atletas, cuando ganan, cuando pierden. Fidel es la historia viva. Y tenemos que hablar de Fidel en presente. No podemos decir. Hay que hablar de Fidel. Fidel estará con nosotros en todo momento. Es un día difícil. Pero aquí estamos. Los trabajadores de la clínica de adultos, como todos nuestros pueblos, nos sumamos al sentimiento de dolor y luto por la muerte de nuestro comandante. Albergamos uno de los libros de firma para que toda la comunidad del micro, nuestros trabajadores, reafirmen su compromiso con el concepto de revolución dado por nuestro comandante. Somos una de las unidades fundadas por él y nos sentimos orgullosos de mantener su legado, de continuar trabajando con eficiencia y calidad para que todo nuestro pueblo se sienta comprometido a mantener las conquistas enunciadas y formuladas por él. Médica libre nació en Cuba en su escuela. Si su nombre es Fidel, el líder de esta patria. Estaremos con él, forjando la esperanza. Patrocismo y deber, llevarse a las montañas. Nunca retroceder, luchar por el mañana. Si su nombre es Fidel, la historia te regalas. Él es una ilusión y luce en toda la alma. Seguiremos su fe, empuje nuestras armas. Patria libre a morir, su verdadera hazaña. El camino a seguir, alumbraba. Con justicia, resistencia. Su compromiso a su pueblo darle paz a su tierra. Invencible, inteligencia. Grande imaginación, dignidad y paciencia. Un sueño de la revolución, de victorias y entrega. Combatiente en su condición, esta vista de ideas. Si su nombre es Fidel, el líder de esta patria. Estaremos con él, forjando la esperanza. Patrocismo y deber, llevarse a las montañas. Nunca retroceder, luchar por el mañana. En su nombre es Fidel, la historia te regalas. Eres una ilusión y luce en toda la alma. Seguiremos su fe, empuje nuestras armas. Patria libre a morir, su verdadera hazaña. El camino a seguir, alumbraba. Nunca retroceder, nunca retroceder, cantando la esperanza. Patrocismo y deber, hacia la montaña. Nunca retroceder, luchar por el mañana. En su nombre es Fidel, y su nombre es Fidel. Luchar por el mañana. Nos encontramos acá en la noche, una tarde de hoy, todos los trabajadores de la Salud, para hacer actos solemnes a tan doloroso hecho ocurrido como fue la muerte de nuestro comandante en la noche del 25 de noviembre del 2016, donde siempre lo vamos a recordar porque no solo ha sido el comandante de nuestra revolución, sino el padre de todos los cubanos. Ha sido ejemplo de sacrificio, de herneración y creo que está plasmado en el concepto de revelación todas sus ideas y nosotros como personas de la salud nos queda seguir adelante cumpliendo las misiones, cumpliendo cada tarea que él nos ha comandado para hacer los sentidos muy duros y él no ha muerto, seguirá viviendo en el corazón de todos nosotros, lo de la salud, lo cubano, lo de otras empresas y recordar siempre lo que siempre han dicho, que lo mejor es posible. No voy a nombrar la oriente, no voy a nombrar la tierra, no voy a nombrar la guerra, en otra luz diferente, no voy a nombrar la frente, la frente sin un corde, la frente para el laurel, la frente de plomo y urua, voy a nombrar toda tu lugar, voy a nombrar a Fidel. 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 Fidel.